Encontré caminando un azar desde abril Me encontré sin que busque, me perdí sin el norte Sin soporte, deja que me aparte, que te aporte más desde otra parte Entre momentos me quedo un instante, otro en el insta Conmigo no hay constante, soy una variante, agente del caos Marginal, otro animal que sigue el instinto En este laberinto de tiempo, el cuerpo temporal Necesito esto, mientras resuelvo conflictos Mi droga se igualiza, la tuya es ilegal Su rap real es ficción, si la quieren pasar mal Para escribir otra canción, viste tercios pelo Un caso en la muñeca, pero solo le importa si paga la hipoteca Encontré sin que busque, siglos como bucle, aún tengo el toque No es por cheque, terapia de choque, me involucré en arte rupestre Estoy cansado de lo famoso y su depresión, de ese discurso barato Y que, si vendería mi alma por un contrato que le llene el plato a mi familia Se creen que le tengo que pedir permiso, yo lo quiso y me lo sirvo Más aplausos pa' decir que inquieto, luego vendrán hablando de respeto Tú hablan del resto, son falsos y querías tú, si tu amigo tan aprieto Siento que ya no debería estar, que estorbo pero no me escondo Otro amargao, deseándole el mal a todo el mundo Iba por las calles de la ciudad, aquí ya estás viuda La deuda la tiene en ruina, mi duda se la lleva al aire Este disco es una cariare que te molesta hasta que te quieras sacar los dientes Nunca me dejé hierbar por el ambiente Un paso pa' atrás o pa'l frente Entre mentiras conocí la verdad Entre la ira una risa adultera Me vi la careta, la guardé en un cajón Desde que no me drogo escribo mejor Y quizás me cague en tu dios Pero nunca es la madre que te trajo Te encontré sin que busque, me perdí sin el norte Caminando por las calles una noche de abril Los audífonos marcan el paso Esto es por C-L-A-M-T-W-P Te encontré sin buscarte, perdí sin el norte En la orilla del mar, me quedo en la alcantarilla El oro brillante, entre comillas Esto es por C-L-A-M-O-M-T-W-P Te encontré sin que busque, me perdí sin el norte Caminando por las calles una noche de abril Los audífonos marcan el paso Esto es por C-L-A-M-O-M-T-W-P Me encontré sin buscarte, perdí sin el norte En la orilla del mar, me quedo en la alcantarilla El oro brillante, entre comillas Esto es por C-L-A-M-O-M-T-W-P Te encontré sin que busque, me perdí sin el norte Por las calles una noche de abril Los audífonos marcan el paso El oro brillante, entre comillas 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 El oro brillante, entre comillas